De nuevo ante ustedes, con el compromiso de traer un mensaje de esperanza. Quiero comentarles que doy muchas gracias a Dios por cada uno de los que ha posibilitado que hayamos realizado esta programación. En estos tiempos complejos, cuando la gran mayoría de los hermanos adoran en casa, a otros nos toca la altísima responsabilidad de realizar un servicio que magnifique a Dios y edifique a sus hijos. Doy gracias por cada una alabanza, doy gracias por cada hermano en un número extremadamente reducido que me acompaña en la iglesia. Pero doy gracias por tantos que en distintos lugares están acompañándonos en este día. No seré el expositor de largas palabras en esta mañana. Quiero traer un tema conciso que abordará un importante acápice, algo que debemos tener en cuenta. El sermón de hoy lo titularé como se nombra un número, 10. Así titularemos el sermón de este día, 10. 10 en la palabra de Dios significa completo. 10 significa conteniendo a todos los restantes. 10 en la Biblia se considera una representación de la eternidad. 10, 10, 10, 10. 10 se menciona 242 veces en la Sagrada Palabra. Pero yo no soy matemático. Y mi función no está en hablar de lo que pensó Pitágoras o quizás un día Arquímedes. O estos hombres de ciencia que magnificaron la historia como el último mencionado que un día gravitó en su mente un razonamiento y dejó para la posteridad un dicho enorme que va desde un mantillo hasta cualquier otra situación cuando expresó, dadme un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo. Ahí se sustentan muchas cosas de la ciencia del presente. Eran hombres distantes. Ese Arquímedes que conocimos a través de los estudios en algún lugar realizó tantas maravillas, produjo tantas acciones que explicaron tantas cosas. Pero hablando de eso, hablamos de grupos pequeños, de esos donde tú sustentas la fuerza de un accionario. Quiero comentarles que hay un poeta que escribió y dijo Unos pescadores y un carpintero, trastornaron los destinos del planeta y tan solo por amor. Hoy, en este presente, nos hace falta 10. Nos hace falta 10. 10 personas, 10 hombres, 10 mujeres de valor. No quiero muchos, quiero 10. 10 que estén dispuestos a mucho. 10 es el equivalente a un número que en un momento determinado, entre miles, no se encontró. En una de las teofanías que la Biblia tiene, aparece el ángel de Jehová, aquel que llegó y le habló a Abraham por una ciudad y comenzó el regateo, retomando la historia y haciéndola pequeña. Y 10, solamente 10 hombres buenos, correctos, salvarían la vida de los habitantes de Sodoma, de Gomorra, de Atma, de Ceboín y de Soar. Solo 10 salvarían a miles que vivían en aquella ciudad. ¿Te has puesto a pensar qué importante es que tú califiques entre los escogidos de Dios? Que tú no estés en los otros, que tú estés entre los que el Señor puede utilizar para bendecir, para ayudar, para exponer palabras, para amar, para cuidar, para salvar a otros de la condenación eterna. Y lo aprecio cada día en mi vida. Y mientras el mundo grita y adolece de este pesar enorme que gravita sobre la humanidad, hay hermanos y hermanas, amigos y personas que pasan su vida entretenidos poniendo asuntos sin interés de lo importante que es estar vivos hoy firmes ante la presencia de Dios. 10, que después se multiplicarán en 10 más y 10 más y crecerá el reino de Dios de hombres y mujeres dispuestos a servirle en santidad y en justicia todos nuestros días. Amén. Hay cosas que nos impresionan y es que 10, 10 personas regresaron de una encomienda. No salieron 10, salieron 12. Había sido prometida una tierra hermosa que fluía leche y miel. Y de cada tribu de Israel escogieron a un príncipe. Y esos príncipes partieron a conocer la tierra y vieron los frutos grandes, el alimento, la hermosura, la capacidad de absorberlos, las ciudades, la belleza del lugar que Dios les regalaba a sus hijos. Pero cuando regresaron solamente 10 personas cargaron el peso de su opinión y expresaron lo negativo y la opinión negativa convocó que la multitud se enardeciera y 10 personas hicieron posible con su testimonio que centenares de miles, más de un millón de hebreos perecieran en el desierto durante 40 años. Todos, 10 personas opinaron y más de un millón de seres humanos fallecieron. Nosotros no nos damos cuenta la importancia de nuestro accionado. Tú estás llamado aquí en los caminos de Dios para bendecir tu casa y para bendecir tu entorno. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificar tus propios intereses para que gobierne el interés del reino de los cielos. Amén. Y donde tú estés, que Dios te permita crecer. No fueron muchas las palabras. Hay muchas en el Pentateuco. Pero cuando Dios escribió, escribió un catálogo, escribió un recordatorio, escribió una ordenanza de las llamadas 10 palabras y en esas 10 palabras se sustenta la elección, se sustenta el escogimiento, se sustenta la honra, los principios prístinos que Dios preparó para sus hijos. Solamente 10 palabras, los 10 mandamientos, regla y honor desde siempre y para siempre. Porque si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. No ha cambiado amar a Dios. No ha cambiado todavía aunque quieran ignorarlo. El adulterio sigue siendo error y contaminación y tragedia. El robo ha dejado en algún momento de serlo. No, la muerte, cuántas cosas que Dios prohibió en 10 palabras recogidas en las tablas inmortales que se conservaban en el arca del pacto. Solo el número 10, 10 palabras que salvaban, 10 mandamientos que llevaban al hombre a una vida libre, ecuánime, correcta. 10, 10, 10 fueron las vírgenes escogidas, 10 fueron las lámparas que se encendieron, 10, 10 y 10, 10 vírgenes y 10 lámparas. Pero ni día sabía, solamente 5 vírgenes y 5 lámparas estuvieron encendidas y estuvieron dispuestas para llegar a la llamada del esposo, salir a recibirle. Estamos en tiempo de estar preparados. Algunas personas no se han dado cuenta de que en estos días se exacerban las noticias y se están dando ideas como que no es real lo que está pasando y que las señales que estamos escuchando no son ciertas. Sí, puede haber algún laboratorio que esté inflando las noticias, pero hay un montón de muertos y hay muchas experiencias que estamos viviendo nosotros mismos de que nuestro presente, como nunca antes, es inestable. Que tenemos un enemigo que no sabemos dónde está y que está dispuesto a matar y como el león rugiente sobre la humanidad, Satanás y su ejército, hoy tenemos un microorganismo que no sabemos dónde está y lo podemos percibir en los sensores que hay que nos indican que el mundo está vuelto una locura por algo que se anunció hace años y para mayor tragedia ya se está descubriendo que hay peste bubónica en algún lugar y hay animalitos que están siendo sacrificados y hay animalitos que son contaminantes y cuando hablamos de estas cosas nosotros no nos imaginamos y no nos acordamos que en algún momento la sagrada palabra dice que la tercera parte de los habitantes de la tierra será destruida. Ahora, saquen cuentas, somos en este minuto más de 7.500 millones de seres humanos, dividido entre tres y le dará un número sumamente elevado de miles de millones de personas que estarán recogidas cuando aquel día, cuando este día o aquel o más allá, el Señor venga y se colapsará el mundo por la muerte y por la destrucción. Diez, diez fueron los leprosos, diez fueron los leprosos que fueron llamados. Cuando se encontraron con Jesús, Él les habló, Él rompió los esquemas, Él trató a aquellas personas como seres humanos, los miró y le dijo vayan a mostrarse al sacerdote a Jerusalén. Diez, y había un protocolo enorme, diez que tenían que cumplir con baños, con aislamiento, con examen del sacerdote porque Dios lo había hecho, lo había proclamado en las regulaciones para que fuese de inmundo a limpio otra vez y pasarían muchos días, muchos días todavía en ese proceso aparte hasta que el sacerdote diera la absolución. Pero la absolución la dio el campeón de la historia, la absolución la dio el que le dijo a los diez vayan y muéstrense al sacerdote y para allá partieron los mugrientos, para allá partieron los pestilentes, para allá partieron la escoria de la sociedad, los que no podían entrar en ningún lugar, abandonaron a Jesús y fueron cumpliendo su ordenanza, pero en el camino todavía con vestiduras mugrientas, todavía con mal olor, todavía con la fetidez y el hambre de estar comiendo lo que otros daban y la sociedad de estar viviendo en rincones, en cuevas, en lugares inmundos como ellos, comenzó la piel a ponerse tierna y rosada y los diez vieron el milagro y nueve continuaron. Cuánta historia de familia, cuántas esposas que hacía tiempo que no se veían, cuántos hijos que no podían contentarse con un abrazo paternal, pero el hombre que no era de la nación hebrea regresó para hacer lo que hoy tú y yo tenemos que hacer, darle gracias al eterno porque hasta el presente nos ha preservado por su gracia y misericordia y estamos hoy ayunando y orando para que Dios nos bendiga y bendiga a sus hijos que padecen situaciones complejas. Hoy te estoy invitando para que no diez uno regrese al maestro y le dé gracias por su presente y por su vida y por lo que tenemos. Dios toma honor y gloria, de lo que humildemente hacemos, sé como el samaritano que regresó y los nueve dónde están. Yo no sé señor lo que hacen otros, pero yo estoy disponiendo mi vida, yo estoy contigo, quiero acompañarte en las buenas y en las mejores. Hay una sagrada escritura que me gustaría compartir con ustedes, donde hay diez cosas, diez cosas con las que no comulgan los hijos de Dios, diez cosas con las que se enfrentarán los hijos de Dios y esas cosas no podrán. Y pongo en boca mía la cita del apóstol Pablo cuando dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura Nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y frente a la adversidad y frente a estos compromisos que la vida trae, no quiero miles, quiero diez valientes, quiero diez hombres que acompañen a Jesús Y yo quiero unirme a ellos para cambiar el mundo y cambiar el mundo en función de un amor supremo. Súmate al equipo, súmate al grupo de los que aman y alaban, súmate a los que dicen, gloria al cielo, mi vida está en tus manos. Solo diez, no más que diez. Que el Señor les bendiga en mi oración.